Yadier Molina arremete contra las grandes ligas El puertorriqueño manager del equipo venezolano Los Navegantes del Magallanes se pronuncia en contra de la tardanza que está presentando los equipos de las grandes ligas esto en cuanto al permiso de los jugadores para ir a la pelota caribeña dice que los venezolanos merecen tener la oportunidad de ver jugar a Miguel Cabrera, a José Altuve y a Luis Arraez también dijo que la política y el deporte no deben juntarse ya que siempre terminan ocasionando problemas muchos grandes ligas este año estarán viendo acción en las ligas invernales debido al venidero clásico mundial de béisbol pero en Venezuela aún ni las licencias han sido otorgadas y él por eso la molestia del marciano Yadier Molina ¿Qué opinas tú? ¿Está acertado lo que dice el dirigente? ¿Cuál crees que sea la causa del retraso? De nuevo en los comentarios por acá Caldi reportando para Deportes Venezuela el control del retraso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!